Ah, tengo que llevar pacientes, básicamente Tenemos cuatro minutos, necesitamos agarrar uno de estos Y por allá está el paciente, ¿no? Pacientito Ay, esto de no entender muy bien cómo va el trabajo no me gusta ¿Seguro hay un paciente acá? ¿El tobogán? Eh... no, acá no hay nada, chicos ¡Ah! Estaba ahí abajo Esto lo hacemos así Metemos el paciente dentro ¿Llegaré? No creo que llegue Ya se me salieron las puertas de esto Se me va a caer el paciente en cualquier momento Ahí tenemos una carretera Déjenme pasar Necesito llevar un paciente No, no, ya no da para más mi camioneta Está totalmente destruida No sé cómo no se me cae el paciente A ver ahí Por acá Ah, en serio En serio, en serio No, ya no llego Se me está prendido fuego ¿Qué es esto? Paciente, te voy a salvar Aunque no tenga camioneta ¡Ah! ¡Se me va a morir! ¡Dios! ¿Por qué? ¡Perdón, vos!